¿Qué tanta sorpresa le generó, por ejemplo, y cómo se toma la llegada también, Michael, el número 31? Ya lo ha caracterizado usted en uno de sus pasos por el fútbol, pero ahora tiene un ingrediente especial, ese 31, con el objetivo que se trazan. Contesto, bueno, primero que nada, buenas tardes para todos, un placer estar acá con ustedes. Primero contesto la segunda pregunta, es la sensación más linda que he sentido, porque llega una gran institución donde, espero en Dios, podamos reunir todos los condimentos y poder hacer más grande a esta institución y, lógicamente, mi persona, pues, hacer un poquito más grande el número que he cargado en mis espaldas durante mucho tiempo. Muy ilusionado, muy ilusionado, como usted lo dice, porque salgo de una institución de la cual aporté muchísimo y se me presenta esta gran posibilidad, esta gran oportunidad de venir a Liga Deportiva La Jolense, el cual nunca está de más decir que todos sabemos que es un equipo grande, que es el equipo grande también de Costa Rica y espero aportarle, pues, mi granito de arena en todo el sentido de la palabra para poder hacer esta institución aún más grande. Michael, Don Javier, Daniel, Guillermo, Joshua, buenas tardes, Carlos Serrano, estamos en vivo para Repretel. Michael, empezando por usted, ¿qué sentimientos le viene de estos, sobre todo por lo que se habla de su edad, no? A nivel nacional, para usted, ¿qué representa y hasta dónde se ve jugando Michael Barrantes a nivel profesional? Incluso récords que puedan estar por llegar. Y para Don Javier, si ya con estas incorporaciones, la llegada de Antonio Hernández, cierran el mercado para La Jolense. Gracias. Yo lo que te puedo decir es que estoy muy ilusionado, muy ilusionado, lógicamente muy agradecido con la institución rojinegra por abrirme las puertas, por darme todas estas posibilidades, todas estas facilidades para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para seguir aportando y desarrollándome como profesional, como siempre lo he hecho en todos los equipos que he estado. Me siento muy halagado, lógicamente, de poder vestir esta camiseta y espero, y estoy completamente seguro, de que lo voy a hacer de buena forma, igual que mis compañeros, y deseoso de que ya arranque el torneo para poderla vestir dentro del verde, como decimos nosotros, y es donde más vale, ¿verdad? Y poder plasmar el por qué la Junta Directiva, el por qué todo el liguismo me está abriendo las puertas para hacer las cosas de la mejor manera, perdón, y poder representar a esta institución como se debe. ¿Y hasta cuándo, Mayor? Ahorita no quiero pensar en eso, ahorita estoy disfrutando el momento que estoy viviendo, siempre lo he dicho, trato de esforzarme al máximo día con día. Si te voy a ser muy sincero, lógicamente, las instalaciones que hoy tengo a mi favor, me da para ilusionarme, para pensar, para creer, para trabajar, para ser más profesional de lo que he sido hasta el día de hoy, y espero poder seguir, primero que nada, disfrutando de la forma que lo estoy haciendo, y lógicamente poder seguir unos años más. Lo comenté un poquito en el transcurso de la mañana, el mercado no cierra hasta que cierra, a finales de agosto, principios de septiembre, tenemos que estar presentes por cualquier cosa que pueda surgir durante estos días, así que nosotros seguimos trabajando y analizando opciones que puedan haber. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por acá, Eduardo Castillo de Teletica Radio. Tengo tres consultas para diferentes personas de España, entonces voy a ir una por una, don Javier. Ahora de las llegadas, pero salidas, con las incorporaciones y con la de Anthony, por ejemplo, ¿se abre la puerta de una salida de algún jugador, más allá de una oferta al exterior que pueda llegar, si no colocar a otro jugador en el mercado nacional? De momento no, de momento estamos completos con lo que estamos, nos sentimos que el equipo en todas sus líneas está bien reforzado, está equilibrado, entonces de momento somos los que somos. Si avanza un poquito el mercado y por ahí surgen cosas, sí tendremos que ponernos a trabajar de vuelta. Michael, en tu momento, gusto saludarte, en su momento a algún sector del liguismo tampoco le agradó mucho que llegaras, por tu pasado sapricista principalmente y por algunas declaraciones en algún momento diste que eras sapricista, algunas imágenes que te veían aquí en la moneda Soto, donde te tocabas el escudo y demás. ¿Cómo hacerlos olvidar eso, Michael, y sentís que en el verde y con el trabajo podrías hacer que tal vez esas críticas se vayan? Buenas tardes. Mira, ¿cómo hacerlo? Sencillo, como lo he hecho, fui a hacer a Cartago, como lo hice en Grecia, cuando estuve en su momento de regreso al país. Bueno, voy a ser muy sincero y espero que lo entiendan porque siempre he sido así y no tengo ningún problema. O sea, hoy por hoy la gente sabe que fui sapricista o que soy sapricista, pero hoy me debo a una institución que me abre las puertas, hoy me debo a Liga Deportiva La Jolense y yo sé que no voy a engañar a la gente, no puedo decir que soy liguista en diez días o cuatro semanas que llevo a estar acá, pero sé lo que soy, que soy un gran profesional, que es lo que me ha caracterizado toda mi carrera. Hoy me debo a la institución, a Liga Deportiva La Jolense. Todos esos aficionados, ¿cómo es la única forma de hacerlo? Ganando el título, esforzándome al máximo, trabajando en la cancha, no dando una bola por perdida, peleando con quien sea, como siempre he peleado dentro de la cancha, con el respeto a la palabra que se debe. Y eso es mi trabajo, eso es mi trabajo. Estoy contento, estoy agradecido, sé que es una gran responsabilidad la que tengo hoy, porque cuando no vayan a salir los resultados, me imagino que voy a ser el primer señalado, pero gracias a Dios, la experiencia, todo lo que mis compañeros anteriores han aportado en todo este tiempo que llevo de trabajo, de profesión, me han enseñado a ser más profesional y sé cuál es, y tengo lomo, por ejemplo, para aceptar las críticas, no hay ningún problema. Por eso lo hablo así de frente, porque yo no voy a ocultar, no me voy a meter en polémica, entiendo que hubo mucha gente, sobre todo la afición, de que no estaba agradada con mi llegada, pero bueno, eso sé que desde el miércoles siguiente, contra Guapiles, que ya es el primer partido de campeonato, y espero en Dios y trabajo para ser titular, con el respeto de mis compañeros, espero demostrarles a ellos por qué estoy aquí, por qué fui contratado por Liga Deportiva La Jolense, y la única forma es eso, es trabajando, es sacrificándome, es ayudando a mis compañeros, es ganando partidos, es aportando desde el lugar que tenga que aportar, y los colores se ganan, el respeto se gana, la admiración se gana, el profesionalismo es lo que da todo eso, y eso es lo que te puedo decir, o sea, estoy contento, estoy orgulloso, estoy sumamente feliz, e ilusionado, por estar en esta nueva etapa de mi carrera, por representar estos colores, y estoy seguro que lo voy a hacer, al igual y con la ayuda que mis compañeros me vayan a brindar, más todo el entorno de lo que es la institución, y los aficionados especialmente, vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Gracias Michael, y la otra es para Daniel, Daniel, también a uno le sorprende, ver que tu paso en el exterior haya durado tan poco, que regreses a los seis meses, después de que te firman en el exterior, no sé cómo lo tomas en tu carrera, muchos lo pueden ver como un retroceso, regresar al país tan rápido, ¿qué fue lo que pasó, y cómo estás tomando esta presente en Liga Deportiva La Juelense? Bueno, buenas tardes, me parece que llamarlo retroceso, volviendo a un equipo como La Juelense, es una falta de respeto a la institución, creo que venir acá a representar a este equipo, es un reto súper importante, y bueno, el tema también de que probablemente no se dio, estos al menos primeros seis meses como yo quería, pero bueno, fui con un contrato de segundo equipo, y en ese poco tiempo pude alcanzar un contrato de MLS, por dos años, y que me puede vincular por todavía un año más allá, o sea, podría ser hasta 2026, principio de 2027, entonces creo que hice lo que tal vez muchos no entendían, pero bueno, al final salió muy bien para mí, soy muy ilusionado, al igual que lo menciona Mike, de estar acá, y bueno, en poco tiempo, al final lo que pude jugar allá, por temas de selección, y por temas de la elección, fueron cuatro partidos, y en los cuatro partidos me alcanzó para que creyeran en mí, para que vieran el potencial para estar en un contrato de dos años, con opción o no más, como le digo, entonces creo que es muy importante, y bueno, repito que el retroceso jamás lo vería así, creo que venir acá y competir por todo lo que está compitiendo el equipo, es importantísimo, lo salse con los compañeros que hay en el camerino, con el cuerpo técnico que hay, creo que en mi etapa todavía como jugador, creo que puedo aprender muchísimo, y lo tomo con mucha responsabilidad y con mucha felicidad obviamente. Hola, buenas tardes a todos, Anthony Pobla de Colombia, don Javier, primero para usted, en la liga hace rato las cosas se vienen haciendo muy bien, pero no llega el título, y uno por ejemplo proyecta, qué sé yo, esta conferencia, y empiezan los comentarios aquello de tantas cosas y tantas cosas, y ya sabemos cómo termina el semestre, ¿qué le dice a la afición, y a los mismos jugadores que muchas veces les han dado todo, pero que al final no logran el objetivo final? ¿Cuál es su discurso como director deportivo? ¿Qué tal Anthony? Digo, yo no estoy aquí para hablar del pasado, a mí me compete desde el momento en el que piso las instalaciones de la liga, y creo que como todos los que estamos sentados en esta mesa, en el primer momento en el que uno pisa las instalaciones, sabe la responsabilidad que implica vestir la camiseta de la liga deportiva, entonces nosotros no tenemos otra fórmula que no es la de llegar aquí, trabajar a diario buscando la excelencia, yo creo que ese es el camino, es la fórmula que nos puede llevar a final de semestre, a poder levantar la mayor cantidad de títulos, que para eso estamos aquí. Gracias. Michael, hace unos días se viralizaba un video donde, cuando estás en la cancha, con ese rol de liderazgo que te conocemos, y en la respuesta que acabas de dar, lo dejas en evidencia, usted es un capitán, así de sencillo, ¿cuánto quiere aplicar eso en la liga? Y ayudar también, no solo futbolísticamente hablando, sino también con tu experiencia. Creo que humildemente lo voy a decir, es una de tantas responsabilidades que he asumido a la hora que he venido acá, que he llegado a la institución, el tratar de, como lo dije anteriormente, todo lo que mis antiguos compañeros, y los que tengo el día de hoy, pues me siguen enseñando, tratar de retribuirle todo eso a los jóvenes, que hoy tengo, que tienen muchísimas capacidades, que tienen muchas cosas buenas, ¿verdad? Y también, pues lógicamente como todos, cosas por mejorar, y creo que es un, es un granito más, creo que es, es lo que me toca, es lo que me, es lo que me corresponde, y, bueno, yo creo que ustedes lo pudieron ver en el video, fue muy, muy natural, ni sabíamos ninguno, de los dos que estábamos siendo grabados, y traté, de ayudarle, en ese caso a, a Dayland, de, de una explicación de un movimiento, desde mi punto de vista, y mi experiencia, y creo que eso, como lo vuelvo a decir, es una, es una de tantas cosas, que vengo a aportarle a, a la institución. Gracias, y la otra es para Daniel, Daniel, probablemente producto de lo que acabas de explicar, incluso hay dudas de, de cómo andas físicamente, de que si por ejemplo la lesión ya quedó totalmente en el olvido, ¿cómo estás futbolísticamente hablando en este momento? Y Daniel, ¿central o volante 5? Bueno, gracias a Dios, la lesión ya está completamente superada, obviamente vengo de un lapso de tiempo de, de no competir, eh, al 100%, pero bueno, creo que también llego en una, en una etapa de la pretemporada, con un lapso importante para, para poder, mejorar la parte física, para poder obviamente, grabar también la, la idea del entrenador, y acumplarme un poco a los compañeros. Entonces, soy también feliz por eso, porque vine con, con buen tiempo, ya desde que llegué acá, prácticamente estuve dos días, eh, separado del grupo, y desde ahí he jugado, jugué los últimos dos fines de semana, y creo que me he sentido bastante bien, entonces, en esa parte, creo que también los compañeros vienen de un lapso de vacaciones, de ya no estar compitiendo, entonces, creo que también es importante para, para adaptarme a, a la competencia, para adaptarme al ritmo, y bueno, yo juego ambas posiciones, y estoy en, en total disposición de, de lo que el entrenador proyecte en el equipo, y proyecte en mí como tal, entonces, creo que en cualquier posición que, que él me ponga, creo que ya lo he hecho, en, en ambas, eh, he jugado bastantes partidos de, de central, y también a nivel de, de selección, últimamente, he podido hacerlo de, de contención, entonces, me siento muy cómodo, en, en ambas, la verdad. ¿Qué tal? Saludos a los, a los cinco, Ferio Calderón, de, de Tigo Sports, Guillermo, venís de Pérez, sos central, y el técnico que tenías, ahí en Pérez, es un insignia aquí en la liga, cuando se dio la oportunidad, de venir a la liga y todo, hablaste con él, te dijo algo, antes de, de llegar aquí a la liga. Bueno, primero, buenas tardes, eh, bueno, yo creo que, eh, es un orgullo, estar en esta, en esta institución, yo creo que cualquier jugador, aspira, a estar en las, en las instituciones más grandes, del país, y de Centroamérica, y bueno, yo creo que, que sí, si hable, con él, obviamente me, me dio consejos de, de lo grande que es, que es la institución también, que hay que cuidar todos los detalles, y de, me ayudó mucho también, a tomar, a tomar la decisión, pero, estoy muy feliz de, de estar aquí, y, venir a pelear por un, por un puesto. Eh, don Javier, ¿cómo está el tema de Freddy Góndola? ¿Ya le tienen club? ¿Se va a quedar en la liga? ¿Va a salir a préstamo? ¿Lo van a finiquetar a Freddy Góndola? Freddy Góndola llega el domingo, aquí lo esperamos. ¿Va a jugar con la liga de esta temporada? Hasta el momento, sí. Ok. Y a Michael, ¿qué tal Michael? Michael, te pregunto esto, no para, generar cizañas, sino de una manera personal, cómo te sentís, ¿no? No se preocupe, no se preocupe, no, Haga la pregunta. A lo que hoy es, cuando saliste de esa prisa, se había hablado que te habían ofrecido un salario menor, y que, de asistente técnico, te fuiste a Cartago, y lo hiciste campeón, o fuiste parte de ese campeonato en Cartago. Tengo entendido que en Cartago fue parecido, que te querían quitar los minutos, el protagonismo, demás, de Cartago, supongo que, uno podría pensar que por la dada, lo que fuera la razón, y volvías a firmar con un equipo grande como la Juelense. En lo personal, ¿cómo sentís esa respuesta, a cada vez que te menosprecian, o parece como que te están tirando para afuera el fútbol, y más bien, vas escalando porque has sido campeón, y ahora buscas un futuro como la Juelense, un destino? Mira, la respuesta es fácil, no, no se preocupe, tranquilo, pero la respuesta es muy fácil y sencilla, bendiciones, bendiciones de Dios, y también, pues lógicamente, todo lo que yo he puesto de profesionalismo, hacia una profesión tan linda como es el fútbol, yo creo que cuando usted trabaja bien en cualquier empresa, por A o por B, si se cierra una puerta, varias se abren, dicen, ¿verdad? y usted lo dice, gracias a Dios, y no voy a formar polémica, porque menos a mí me interesa, ni quiero, hoy estoy ilusionado, estoy muy feliz, estoy contento y agradecido, sí le voy a decir que gracias a Dios, de las instituciones que he representado, he sido titular, he aportado, he salido, entonces, lo que me enorgullece es eso, que en todas, en Zapriza, como usted lo dijo, en Cartaginés, fui regular, aporté, demostré, porque es algo, no por decisiones, no por falta de fútbol, no porque ya no tengo para seguir dando, porque vengo a la liga con 39 años de edad, porque ellos vieron, supongo yo, una de tantas cosas, que todavía tengo para rendir dentro de la cancha, entonces, es fácil y sencillo, por eso te la respondo así, o sea, bendiciones, y yo creo que, también, pues lógicamente, a muchísima responsabilidad, a mucho profesionalismo, y a todo lo que durante la carrera he demostrado, que ha sido, esa gran palabra, profesionalismo, perdón, me gustaría también, por ejemplo, aquí está, yo, que le pregunten también a él, porque creo que también, me parece, y lo digo muy, muy sinceramente, es falta de respeto, que no le hagan una pregunta, porque también es un gran profesional, y merece también, que no sea la entrevista, la conferencia solo, de Michael y de Daniel. Bueno, esas palabras, entonces, de Michael, para antes, que lo sabe, claro, también, yo quería preguntarle a Daniel, precisamente, ¿qué inclina la balanza, para que usted, tome la decisión, de venir a la polencia, porque, había la posibilidad, también, de que pudiera vincularse a otro club, en el club, ¿qué inclina la balanza, como tal? Bueno, buenas tardes, primero que todo, bueno, creo que, que es una serie de factores, pero creo que, a mí me gusta, estar donde, donde me sienta valorado, claramente, en un ambiente, donde yo crea, que pueda, potenciar, mis, mis capacidades, entonces, desde que, a la Juelense, se acercó, y, obviamente, estoy agradecido, por, por el interés, que hubo, en otros clubes, por yo estar ahí, pero bueno, realmente, desde que se me acercaron, el interés que hubo, y, claramente, en una forma, de que se trabaja acá, como se puede trabajar, tal vez, en, en, en MLS, también, creo que, es ir buscando, la forma, que yo quiero, al menos, en lo personal, y creo que, también, me llamó mucho la atención, el, el equipo, que se conformó, venir acá, y compartir también, bueno, con Michael, con otros grandes jugadores, que he tenido, la chance de compartir, en selección, creo que, me motiva mucho, para seguir aprendiendo, y para, por qué no, pensar en, en el campeonato. gracias, saludos, Daniel, Guillermo, Joshua, y. Quería, ahora, el tema, de la competencia, cómo lo analizan, en la zona, donde hay muchas, posibilidades, y también, para Guillermo, en la zona defensiva, o, en tu puesto, que tiene mucha competencia, cómo lo visualizan, en esta nueva etapa. Bueno, buenas tardes, desde el momento en que yo sabía que venía a esta gran institución, sabía que iba a tener demasiada competencia, pero para eso venía haciendo las cosas bien, para venir aquí y competir, competencia sana y dar lo mejor de mí para poder ganarme un campo en el equipo. Bueno, buenas tardes, yo creo que sí, como dice Joshua, yo creo que aquí están los mejores jugadores también del país y obviamente siempre va a haber competencia, pero yo creo que eso le ayuda a uno también como jugador mucho a crecer. Está claro que hay mucha competencia, pero yo creo que uno viene aquí con la ilusión de jugar y también eso ayuda porque uno aprende de los otros compañeros también que tal vez tienen un poco más de recorrido, como en el caso de Giancarlo, que yo creo que me puede enseñar mucho y ayudar para un futuro. Bueno, ahora sí, saludos, perdón Fabi. Guillermo, Daniel, Michael y Joshua, buenas tardes, estamos en vivo para Canal 13. Para Guillermo y para Joshua quizás la pregunta sería, ustedes vienen de un club donde la exigencia con todo respeto no es tanta como la que tienen acá, aquí van a jugar tres torneos donde hay mucha obligación, cómo se han preparado mentalmente para asumir ese reto acá y Daniel y Michael, en algún momento en el cartaginés creo que se los preguntaba, había una sequía, no se los tengo que decir, de muchísimos años sin ser campeón, aquí no son tantos años, pero hay una sequía. En ese aspecto, ustedes desde una voz de experiencia, cómo lo toman y qué obligación hay, si el centroamericano de CONCACAF o el campeonato TICO, cuál es la prioridad. Gracias a los cuatro. Bueno, Paraná es un secreto que al llegar acá es totalmente diferente a lo que estaba tal vez acostumbrado en mi equipo anterior, pero no, con ayuda de los más grandes, con ayuda de ahora esta incorporación de Joel, vamos a aprender bastante, yo vengo aquí a aprender, a crecer y a dar mi granito de arena para poder sacar al final del semestre el título, que es lo que más queremos. Bueno, para responderte a la pregunta, yo creo que es más bien una ilusión más grande que traemos nosotros, porque como vos lo decís, tal vez en el equipo anterior no peleábamos mucho y como se dice, hay tres campeonatos para pelear, entonces yo creo que es una ilusión más bien venir a un equipo tan grande que va a pelear por los tres torneos, entonces yo creo que a uno le sirve también para compartir por cosas importantes. Saludos, buenas tardes. Martín Soto de Multimedios. Bueno, yo creo que es una presión bonita, creo que al final venir a una institución tan grande y que la presión sea pelear un título, y creo que no hay nada más lindo que eso, tener la capacidad y creo que tener con qué pelearlo es lindísimo, igual como usted lo menciona, que pasó con Cartago, creo que cuando se ganan campeonatos, o cuando usted logra cosas en medio de adversidad o de tal vez situaciones un poco difíciles, creo que tiene un sabor diferente. Y por lo que ha venido pasando en la institución, que bueno, al menos a nosotros no nos compete, uno está desde el momento que tiene responsabilidad, pues desde que llega, yo no puedo cambiar pues nada, pero sí me compete mucho lo que hago a partir de ahora. Entonces tomarlo con toda la responsabilidad, con toda la ilusión, pero creo que es una presión bonita venir a competir por eso. Y vamos a ver, si se están ahogando dos torneos, creo que también la institución ha formado una planilla para competir en los dos. Entonces, ¿por qué no pensar en los dos? Al menos, bueno, yo creo que nunca he estado en ningún lugar donde no aspire a lo máximo, tanto en lo individual como en lo grupal. Entonces, si puedo venir acá y tengo la oportunidad de estar acá sentado, creo que mi aspiración va a ser pelear por todo. Sí, yo creo que la presión siempre la liga la va a tener, porque si sale campeón, la presión la vamos a tener porque queremos ser bicampeones. Si sale bicampeón, ahí va a haber presión porque queremos ganar otra vez el torneo. Y este año lo queremos ganar todo. Este año tenemos tres torneos, si no me equivoco. Torneo de Copa, torneo centroamericano y, pues lógicamente, el torneo nacional. Entonces, yo creo que la institución ha hecho un gran esfuerzo por todas las contrataciones que ha hecho, por todo lo que ha venido desarrollando como institución, que creo que también es de rescatar, es de admirar. Y la verdad que eso es lo que te puedo decir. O sea, nosotros vamos a estar conscientes de todo lo que nos jugamos, de todo lo que conlleva llegar acá. Y presión siempre vamos a tener. Porque si ganamos el miércoles, con todo respeto, el primer partido 1 a 0, la presión del fin de semana es que tenemos que ganar 2 a 0. Y así sucesivamente. O sea, yo creo que eso todo lo tenemos claro y queremos ganar todo lo que se ponga. Saludos, buenas tardes. Martín Soto, de Multimedios. La consulta para Yoso Navarro. Si bien es cierto, has tenido participación en lo que es el municipal de Pérez Celedón, no has tenido la opción de vincularte a un equipo grande. Si cuentas con experiencia, por ejemplo, como legionario, con el Forge de Canadá, ¿cuánto aspiración? Sin duda, y también Enseñanza te ha dejado eso para poder aplicarlo en Alajuelense. Y en el caso de Michael, vos tenés muchos torneos disputando en la máxima categoría, pero te topás con el reto de disputar uno donde hay tres torneos, torneo de Copa, Centroamericano y Campeonato Nacional, que llevaría la Liga a 41 partidos si quiere ganar todo, como lo dijiste. Tal vez, desde tu punto de vista, ¿cómo analizas esa gran cantidad de partidos que deberá asumir Alajuelense? Gracias. Buenas. Sí, como lo dices, estuve en el municipal Pérez Celedón, ahí debuté. Luego me fui para Canadá, ahí adquirí una experiencia bastante bonita, la verdad, los seis meses que estuve. Y creo que sí, que me he preparado durante todo este tiempo mentalmente y he trabajado fuerte para esto, para venir a esta gran institución a hacer las cosas de la mejor manera, que es lo que uno siempre ha querido desde niño. Entonces, creo que no, que gracias a cada uno de los compañeros que he tenido, he adquirido bastante aprendizaje para llegar acá e intentar hacer las cosas de la mejor manera. Sí, bueno, creo que para contestarte primero hay que felicitar a la institución, porque creo que don Ricardo Echacón anteriormente lo dejó bien claro. Todo es planificado, todo es pensado. Acá creo que de mucho tiempo para acá han venido haciendo las cosas de esa forma. Como usted bien lo dice, son muchos partidos los que hay y yo creo que por eso el equipo, o la institución, perdón, ha hecho el gran esfuerzo de contratar lo que ha podido, lo que ha querido, pensando en todo eso. Pensando en que desde mi punto de vista es casi que imposible que un jugador pueda aguantar todo ese trajín en seis meses. O sea, arrancando por sí solo el torneo tenemos, creo que son siete partidos, siete partidos en un mes. Entonces yo creo que, lo vuelvo a repetir, es de felicitar a la institución, es de felicitar a toda la parte que corresponde, toda esa planificación, todo ese pensar de que se va a jugar cada tres días, cada dos días, cada cuatro días. Y yo creo que ellos lo han hecho de muy buena forma y ahora pues nos compete a nosotros tratar de esforzarnos al máximo a hacer lo que tengamos que hacer para ganar esos tres títulos que es lo que la institución quiere, merece y nosotros también. Yosua, buenas tardes, Adrián Barbosa de Escenario Deportivo Monumental, estamos en vivo y para Daniel Chacón también. Yosua, el llegar a una institución de las más prestigiosas que tiene en el país, junto con otras, pero esta organización de la Liga Deportiva Alajuelense, siendo usted un muchacho joven con la experiencia que ha tenido y sentirse acuerpado, arropado con gente de experiencia como Michael y otros más y ahora la llegada de Joel Campbell, eso le da un plus a usted para sentirse con esa tranquilidad y de una vez le hago la de Daniel. Daniel, su experiencia del paso a nivel de Costa Rica, con el Cartaginés siendo campeón, luego se fue fuera del país, esa experiencia y llegar ahora a una institución que va por el título, esto le da también a usted ser un jugador con esa experiencia y ponerla en práctica acá con todo eso y demás, y además también con los demás muchachos. Gracias para los dos. Bueno, claro para mí es sumamente importante y se los agradezco de verdad, sentirse acuerpado acá, a uno se siente como que si estuviera en casa, entonces creo que eso le da a uno como más, tal vez más tranquilidad al llegar a un camerino nuevo, que uno no tenía idea de tal vez cómo era llegar y sentirse así, creo que para mí fue muy importante y a cada uno de ellos se los agradezco de todo corazón. Sí, bueno, a mí me parece que sea mucha o sea poca la experiencia que usted haya sumado a través de su vida y vamos a ver, no sólo hablando de fútbol, sino hablando en líneas generales, usted va a querer emplearla en sus situaciones o en sus vivencias nuevas, entonces todo lo que yo he vivido, creo que he tenido una bonita carrera hasta el momento y todo lo que he aprendido creo que voy a intentar aplicarlo de la mayor forma y con la mayor responsabilidad acá.